Noticia impactante, Trump se declara inocente y acusa persecución política durante su comparecencia en el juicio. El expresidente Donald Trump hizo una sorpresiva aparición en su juicio por presuntas violaciones a las leyes electorales federales este martes y tomó la palabra para declararse inocente el mismo, según su abogado Joe Tacopina. Durante una entrevista telefónica en Fox News esa misma noche, Tacopina reveló que Trump había insistido en pronunciar la palabra inocente personalmente durante su comparecencia en el tribunal. Se declaró inocente. Pronunció las palabras él mismo, el presidente, lo que pensé que era algo bueno para él ya que quería hacerlo, dijo Tacopina, visiblemente sorprendido. El abogado también compartió su indignación por la falta de especificidad en las acusaciones en su contra, afirmando que el equipo de defensa no esperaba que la acusación llegara sin detalles sobre los presuntos delitos subyacentes, lo que realmente dejó boquiabierto a Tacopina fue la aparente politización del caso. Me sorprende que un fiscal estatal intente procesar algo tan sutil como esto y procese una violación de las leyes electorales federales cuando son leyes fiscales estatales, lo que refuerza aún más la posición que hemos tomado desde el principio de que se trata de una persecución política, un enjuiciamiento político y una belicosidad del sistema de justicia que honestamente me enferma, afirmó. La declaración de inocencia de Trump y las acusaciones de persecución política durante su comparecencia en el juicio han generado un gran revuelo en la opinión pública. Mientras algunos seguidores del expresidente lo respaldan fervientemente, otros críticos lo ven como un intento desesperado de evadir la justicia. El juicio continúa con gran atención mediática y se espera que siga siendo un tema candente en los próximos días. La historia continúa. La incertidumbre y el drama continúan en el juicio de Donald Trump. ¿Será declarado inocente o culpable? ¿Qué impacto tendrá en el panorama político y judicial de Estados Unidos? Permanezcan atentos para más actualizaciones en esta noticia en desarrollo. Sabemos que pase lo que pase con el titán, la verdad saldrá a la luz. Y siempre podremos confiar en que la democracia y la justicia brille en nuestro país. Por eso es que vemos que Trump podría salir victorioso de las acusaciones en su contra.